Bueno, pues para iniciar. Buenas noches para todos. No hay ninguna cuestión. Bueno, entonces pues vamos a iniciar, ¿ok? Les voy a indicar, muchachos, los dos cuestionarios que tenemos que hacer hoy día. Mira, para hoy día tenemos que trabajar con dos actividades y son dos cuestionarios, pero los van a hacer conmigo, ¿listo? Entonces la idea es que ustedes los hagan conmigo y que ustedes vayan anotando las respuestas, pues para que no les quede complicado hacerlo ya cuando ustedes lo tengan, les corresponda hacerlo, ¿vale? Entonces chicos, vamos a iniciar. Les voy a indicar este primero. Una pregunta, ¿ustedes ya han hecho cuestionarios en Sayuna? Sí, ya la pueden manejar, la plataforma, con sus cuestionarios. A ver, cuéntenme, Henry, que es el que siempre existe a las formaciones. A ver, su merced, cuéntenme, Henry, ¿cómo le ha ido con Sayuna en la parte de los cuestionarios? ¿O se les dificulta? A ver, cuéntenme, muchachos. Profe, buenas noches, pero estoy para los compañeros. Es Ernaí, profe, Ernaí. Profe, yo contesté un cuestionario la semana pasada que estaba publicado. Yo lo contesté ya con Sayuna, profe, pero no sé si es de esta misma actividad o de dónde sería. En todo caso, hay un cuestionario ahí. De una lectura que decía que, ¿cómo era? A ver si me acuerdo. Que fue a un museo, a una galería de arte. Sí. ¿Y cómo te fue? Bien, sí, señor. Pues la contesté tres veces, porque la primera vez me fue irregular, la segunda me fue peor, ya la tercera me fue mejor. Ah, bien, pero... Sí, no hay ningún problema. Entonces, hoy día hacemos el primero de la... Ya listo, entonces, gracias, Ernaí, por ayudarme con tu respuesta. Mira, entonces, chicos, miren, ustedes saben cómo... La guía, la ruta es la siguiente, ¿vieron? Estamos en fase de planeación, llegamos a actividad de proyecto 2, estamos en la guía de aprendizaje 3, y estamos en la actividad de aprendizaje 1, y estamos en la evidencia 1, actividad de aprendizaje 1, evidencia 1, ¿vale? Entonces, chicos, ahí está nuestro primer cuestionario, que es el que debemos hacer para esta fase, ¿ok? Aquí están, miren, intentos, así como decía Ferney, ese tiene 5 intentos permitidos. Y después de los 5 intentos que ustedes hagan, pues si no les va bien, pues ya se cerraría, y pues con la nota que ustedes saquen, con eso quedaría el cuestionario evaluado. El límite de tiempo es 1 hora, y chicos, la calificación para probar tiene que ser superior a 70, ¿vale? Es decir, que ustedes tienen que tener 12 respuestas buenas, más o menos, sí, 11, 12 respuestas buenas, más o menos, para que ustedes puedan superar el cuestionario, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo bueno? Pues que lo van a hacer conmigo hoy día, este primero, y el segundo también, en el que hablábamos con él. Entonces, vamos a iniciar, vamos a darle a comenzar interno, y vamos a irlo haciendo por aquí despacio nomás, para que ustedes puedan ver cuáles son las opciones correctas. ¿Listo? Entonces, chicos, dice acá. Primera pregunta, recuerden que son la misma cosa que hemos hecho siempre, ¿no es cierto? Las 10 primeras preguntas son de multiple choice, o sea, multiple choice es escoger una pregunta, hay 4 opciones de respuesta, y una sola vez. Es válida, eso es multiple choice. Y las 5 últimas restantes, de la 10 a la 15, esas opciones son, chicos, de reading comprehension, ¿no? De compresión. El tema que aquí trabajamos es pasar. Entonces, en el medio de la actividad, les voy recordando, pues vamos viendo ahí, les voy recordando ahí, vamos viendo ahí, muchachos, pues, cuáles serían como las opciones correctas, y ahí vamos viendo, y ahí vamos viendo cuáles, cuáles pueden ser las opciones que más nos favorezcan, ¿no? Entonces, vamos ahí. Listo. Entonces, chicos, dice, Question number one, dice, a ver, me ubico por acá. Question number one, dice, ¿U espacio? Bueno, entonces, dice, chicos, dice, ¿U espacio Mr. Spinato de Airport Yesterday? Si la pregunta nos quiere decir, es una pregunta, como ustedes pueden ver, hay un signo de interrogación al final. ¿Quién llevó al señor Ospina al aeropuerto ayer? Entonces, chicos, llevar, en inglés, se dice took, ¿vale? Aquí está take, ese está en presente, took es llevó, taken es llevado, y esta última no existe, ¿vale? Entonces, de la primera, la opción correcta va a ser la número 2, la número 2, que es la B, o la B también podría decir. ¿Listo? Vamos con la siguiente. Entonces, ya al final les recuerdo para que ustedes tengan bien presente. Y ahora hacemos la retroalimentación. Dice, Diana told me she really departed last week. Diana me dijo que ella realmente disfrutaba la fiesta, disfrutó la fiesta allá. Entonces, muchachos, como digo, disfrutó en inglés. Ustedes, cuando estén hablando de tiempo pasado, pues, si tiene el verbo ed al final, ese verbo está en pasado, la terminación ed en inglés nos quiere decir que ese tiempo está en pasado. Entonces, chicos, ahí la opción correcta es la B también. Diana told me she really, Diana told me she really enjoyed the party last week. De la pregunta 2, la opción correcta es la B. Ok, let's go. Dice la number 3. Chicos, dice, Oscar go, I think what we did last year. Oscar montó bicicleta contigo el año pasado. Entonces, chicos, aquí el auxiliar para colocar acá en este primer espacio. Ahí es did, ¿no? Miren, es was, ese es el pasado del verbo to be. Has es tener. Y were es el pasado también del verbo to be. Y este did, chicos, es el pasado simple, el auxiliar del pasado simple. Listo, chicos. Vamos con la siguiente. Dice, I didn't go to the swimming pool yesterday. Yo no fui a la piscina ayer. Yo no fui a la piscina ayer. Aquí, podría decir aquí cuál es la opción correcta, para que ustedes participen también. I didn't go to the swimming pool yesterday. ¿Cuál sería la opción correcta ahí, chicos? A ver ustedes qué dicen. ¿No? Bueno, chicos, entonces, a ver. ¿Go, profe? Ahí. Ah, sí, la primera es go, sí, la opción correcta es go. Entonces, quedaría así. I didn't go to the swimming pool yesterday. I didn't go to the swimming pool yesterday. Yo no fui a la piscina ayer. ¿No? Entonces, ¿por qué? Miren, porque ya está. La idea acá, didn't, el verbo tiene que ir en presente, en el pasado. Aquí el que está en pasado es el siguiente. Pero como ya está el did, entonces, tiene que haber únicamente un indicador del pasado. Entonces, únicamente va al go. De la 4, la opción correcta es la A, go. Bien, chicos. Ahí estamos bien. Let's go. Vamos con la siguiente, que es la number 5. Dice, did you have a good time in Medellín? Está fácil, mire. Y la respuesta es corta, ¿no? Entonces, ¿cómo digo sí en inglés? Ahí dice, la pregunta dice, did you have a good time in Medellín? ¿Te divertiste en Medellín? Y la respuesta, ¿cuál sería la opción correcta? Más bien, yes, I have, yes, I did, yes, I have, o yes, I was. ¿Cómo le responderíamos esa? La de, teacher. Yes, I was. No, es la B, yes, I did. La B, porque, miren, ¿cuál es la razón? La razón es porque está el did, ¿no es cierto? Está el did. Y la respuesta, en la respuesta, chicos, tiene que estar también el did. Entonces, aquí es, te debe coincidir. Ah, porque es tercera persona. Es, sí, porque es pasado, más bien, ¿no? Es pasado. Entonces, el pasado, el verbo, el pasado, tiempo pasado, la auxiliar es el did. Entonces, tiene que estar en la respuesta. Bien, chicos, desde la cinco, la opción correcta es la dos, con la B. Bien. Let's go with the next question. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, esta es muy fácil. Aquí vamos a hablar de preposiciones. ¿Vale? Las preposiciones de lugar. Es decir, que las preposiciones de lugar me van a indicar a mí, ¿no? Los objetos. Por ejemplo, yo voy a aprender a decir, en este caso, si el objeto está arriba, abajo, al lado, enfrente, sobre, debajo. ¿Vale? Preposiciones de lugar. De tiempo no. Es otra cosa. En este caso, chicos, vamos a hablar de preposiciones de lugar. Aquí hay una pregunta, o hay una afirmación que dice lo siguiente, drive to student, espacio de clase. Hay dos estudiantes en la clase. ¿Cómo diría eso en inglés? ¿Cómo digo en en inglés? Next, in, on, up front. Bien. Y in. Muy bien. drive to students in the class. La respuesta o la opción correcta es in. ¿Vale? Drive to students in the class. Hay dos estudiantes en la clase. Bien. Desde la C, la opción correcta es la B, in. Muy bien. Let's go. Miren. La siguiente es lo mismo, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué es? Son preposiciones de lugar. Entonces, aquí dice, the oranges are not in the basket, the yard, espacio, the table. Las naranjas no están en la canasta, están sobre la mesa. ¿Cómo digo en inglés, muchachos? Sobre. ¿Cómo decimos eso en inglés, chicos? A ver, ¿quién me ayuda con eso? D on the table. Muy bien. Excelente. On the table. Excelente. Muy bien. Esa es la opción correcta, muchachos. On. Muy bien. On the table. Muy bien. Desde la 7, la opción correcta es la D. Desde la 7, la opción correcta es la D. Ya lo repito en este momento para que la sepamos. Ya para que nos pasemos a la evaluación. Perdón. Muy bien. La siguiente dice, la 8. Vamos a la number 8. Mi lápiz está en los libros y los cuadernos. En inglés, muchachos, como digo, entre. A between. Between. Muy bien. mi lápiz está en los libros y los cuadernos. Mi lápiz está entre, como decía. ¿Cuál es su nombre? ¿Me repites, por favor? ¿Qué me está ayudando tanto? Juan Carlos, profe. Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Así que así te voy a exonerar de una evidencia en la próxima fase. My pencil is de nada. My pencil is between the books and the notebooks. O sea, la opción correcta de la 8, chicos, es between, ¿no? Que es entre en inglés. Muy bien. Let's go. Ok. Let's go. Chicos, lo dice así. There is anything space in my pocket. No hay nada. Espacio, mi bolsillo. Entonces, chicos, como digo, in. Ya la sabemos esa, ¿no? Ya creo que la hayamos visto. ¿Cómo digo in en inglés? Preposición in en inglés. Sí. In. In. Muy bien, Juan Carlos. There is anything in my pocket. No. No hay nada en mi bolsillo. ¿Cómo digo in en inglés in? Este between que es entre next to que es al lado de in que es en near que es cerca. Ahí la que es la opción correcta es la C que es in. Bien. Bien, muchachos. Vamos con la number 10. La 10, señores, la número 10. Dice así. Our house is to the supermarket. Nuestra casa está al supermercado. ¿Cuál cuadra aquí? In, que es en. On, que es sobre. Behind, que es detrás. O next to que es al lado de, muchachos. ¿Cuál cuadra aquí? Ahí pues. Next to de supermarket. Next to de supermarket. Muy bien, excelente. Uh, Juan Carlos se va a llevar una evidencia. Juan Carlos se va a llevar la numeración de una evidencia. Muy bien. Eso, chicos. Entonces, chicos, de la número 10, la opción correcta es next, ¿no? Next. Entonces, ¿qué es next? Al lado de. Entonces, la opción o la oración quedaría así. Our house is next to the supermarket. Nuestra casa está cerca al supermercado. Next to es cerca. Muy bien. Te recuerdo, miren, vamos a hacer un repaso aquí cortico para que ustedes sepan cómo responder a ese cuestionario que está habilitado hasta el día 5. No, hasta el día domingo está habilitado ese cuestionario. El día domingo se cierra. Pilas con eso. Chicos, de la 1, la respuesta correcta es la B. Muy bien. Vamos con la number 2. De la 2, muchachos, la opción correcta igual. Miren, es la B. Enjoy. Vamos con la number 3. De la 3, la opción correcta. Ah, esta ya cambiamos. Esta es la C. Did. Esta es Did. De la número 3 es Did. Vamos con la 4, muchachos. De la 4, la opción correcta igual que el tiempo es el tiempo pasado, es la opción correcta es Go, la primera, la A. Vamos con la siguiente, la 5. Y la opción correcta es la B. Yes, I did. Por aquí tenemos Did en la pregunta y tiene que salir también la respuesta. Muy bien. De la siguiente, muchachos, la respuesta correcta es Invert to Students in the Class. La opción correcta de la 6 es la B, muchachos. Muy bien. Siguiente, de la number 7, la opción correcta es la D, que es On. The oranges are not on the basket, they are on the table. De la 7, la opción correcta es la D, On. De la 8, la opción correcta es Between. My pencil is between the books and the notebooks. Mi lápiz está entre los libros y los cuadernos. Between es la opción correcta. Es decir, que es la primera, la A. De la siguiente, chicos, la opción correcta es la C. There isn't anything in my packet. There isn't anything in my packet. La opción correcta es la C, que es in. Y de la última, muchachos, la última que vimos hace un instante, nada más. La opción correcta era Next Tool, la que nos ayudó Juan Carlos. Our house is next to the supermarket. que nuestra casa está cerca de la supermercada. Chicos, ese es el primer cuestionario. Y ahorita, en este instante, muchachos, vamos a ver nuestra, la comprensión lectora de ese cuestionario. Vamos a ver la comprensión lectora de ese cuestionario que es la siguiente. Es muy sencilla, la verdad. Entonces, la comprensión lectora me queda como difícil de ayudarles, pero hagamos unas dos a ver cómo ustedes pueden tomar o entender este examen. ¿Listo? Vamos a una primera. La Lumber 11 dice Reading Comprehensions. Reading Comprehensions. When will we have robots? ¿Cuándo tendremos robots? ¿No? When will we have robots? La lectura es de los robots. Dice aquí, miren, estoy leyéndoles este primer, este párrafo de introducción. Dice, We already have many kinds of robots. Industry has used a variety of robots and now robots are becoming more common in the home. Les traduzco. Dice, nosotros tenemos en este momento ya muchos robots y las industrias usan una variedad de robots y ahora una gran variedad de robots y ahora los robots se están volviendo más comunes en el local. Este es el primer párrafo que es el párrafo introductorio. Aquí les doy el segundo que este ya es un poquito más extenso. Miren, dice, The Yuskabarna Company, The Yuskabarna Company. Miren, la compañía Yuskabarna, ¿no? Ustedes se dan cuenta, ustedes creo que tienen más conocimiento sobre el tema. Chicos, porque esa compañía Yuskabarna hace, creo que hace, bueno, como que equipo para podar, para cortar, para, creo que hace estos aparatos que cortan el césped, ¿no es cierto? Creo que es una compañía que se dedica a hacer, una industria que se dedica a hacer ese tipo de herramientas, ¿no? Que nos ayudan para, sobre todo, para cortar cosas. Entonces, dice acá, The Yuskabarna Company makes a land mobile robot called the Outmover. La compañía Yuskabarna fabricó un robot que se llama el robot podador automover, quiere decir, robot, no olviden ese detalle que es muy importante, robot podador automover, aquí estoy indicando en la pantalla. Dice, The robot has sensors that detect where the objects are in the yard. Este robot detecta dónde están los objetos en el patio y maniobra alrededor de ellos. No, como es un robot que es un robot que poda, que corta el patio, pues la hierba, tiene que verlo y es automático, es un robot, pues tiene que tener sensores para ver dónde es que no corta, ¿no es cierto? Porque qué tal, imagínense que vaya por todo lado corta un auto. Pues no puede ser así. Este robot tiene sensores que detectan dónde está el pasto y solamente corta el pasto, dice ahí. Bueno, dice, The robot can cut the grass, the robot can cut the grass while you relax on the patio with a glass of lemonade. Este robot puede cortar el césped mientras tú relajas en el patio con un vaso de limonada. También, dice, also, Eureka Company makes, the Eureka, the Eureka Company makes a robotic baking cleaner. La compañía Eureka ha fabricado un robot que es un robot aspiradora, like the robot long mover, como el robot podador. The baking cleaner automatically detects where the furniture is and vacuums around it. Este robot, que es un robot aspiradora, automáticamente detecta dónde están los muebles y aspira alrededor de ellos. Esto, entonces, es el párrafo que tenemos que dar. Aquí la primera pregunta es la 11. Dice, The automover is a robot that vacuums. Esa palabrita vacuums significa aspirar. Vacuum es aspirar, nosotros. ¿Veis? Vacuum es aspirar. ¿Qué dice ahí? Miren, la pregunta nos dice, ¿el robot podador es un robot que aspira? Ustedes dicen que es falso, ¿verdad? Vacuum es aspirar. ¿Veis? 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 Chicos, esa respuesta es falsa, ¿no? El robot que es de automover, pues, es un robot que poda, no es un robot que aspira. Entonces, de la 11 la respuesta es falsa. Muy bien eso. De la siguiente, chicos, dice, de automover, esa sí es muy sencilla, miren, el robot podadora, tiene sensores que detectan dónde están los objetos, esa que es falsa o verdadera, muchos. Verdadera. El robot, muy bien, verdadera. Listo, chicos, ahí les quedaría únicamente por hacer 3 y con eso, pues, quedan perfectamente con el proceso de video. ¿Listo? Entonces, de la 12 la opción correcta es verdadero, de la 11 la opción correcta es falsa, no olviden eso, por favor. Ahí vimos, en un instante, que la opción correcta era falsa. Es un robot, es un robot, ahí dice, es una oración que está incorrecta, ¿no? El robot podadora es un robot que aspira. No, no es un robot que aspira, es un robot que poda. Vacuum, en inglés, es el verbo aspirar. Chicos, hasta ahí. Bien, recuerden que este es, los dos foros, perdón, los dos foros están abiertos desde hoy día, precisamente, hasta el día 5, que es domingo, para que, por favor, tomen nota y no se olviden de, porque el domingo cerramos, o domingo 5, cierra el cuestionario, para que lo hagan, entre el transcurso de esta semana. ¿Listo? Para que lo tengan bien presente. Y aquí hicimos el primer cuestionario, y pues, ojalá, espero, pues, que ustedes hayan, pues, anotado las respuestas. ¿Listo? Si no, yo subo la grabación mañana, mañana la subo, y ustedes pueden, ahí, verlas también, las respuestas en el ensayuno. Sí, Ernei, dime, ¿ibas a hablar? No, porque no, no, es que el micrón no abierto, no, nos muevo bien. Ok, listo, listo, Nei. Chicos, ese cuestionario, ¿les quedó claro? ¿Alguna pregunta? Miren, hicimos 12 preguntas, ok, para que lo tengan presente. Listo, ¿anotaron las respuestas? Sí, les quedan por hacer tres únicamente, ¿listo? Tres únicamente les quedan por hacer, y el resto, pues, ya se queda a cuenta suya. ¿Alguna pregunta de ese cuestionario para pasar al siguiente? ¿Ninguna cuestión, muchachos? Ok, Elizabeth me dice que yes, ok, let's go. Ok, so let's go to the next activity. Vamos a la siguiente actividad. Este es el cuestionario de la guía 3, ¿vale? Yo les estoy indicando en pantalla cómo entrar a los cuestionarios, miren, vale, entonces ya entramos a este primer cuestionario que está aquí, miren, dice el cuestionario de la guía 3, actividad 1, evidencia 1, ese cierra, acá está bien claro, chicos, cierra el 5 de mayo, ¿listo? A las 23, o sea, a las 11, a las 12 de la noche prácticamente, ok. Chicos, ahora sí vamos a la siguiente, activa de pernizaje, que es esta siguiente de acá, y vamos a hacer este siguiente, este creo que es el que hizo Ernei, ¿no es cierto? Estaba activo hasta la semana anterior, pero pues como lo van a hacer hoy día conmigo, recuerden que estábamos mal de tiempos, estamos fuera de los tiempos, tenemos que ponernos al día, entonces chicos, este cuestionario que está aquí, está también hasta el 5 de este mes, si, pues bueno, Ernei, pues ya le fue bien, pues no lo va a hacer, el resto, si no lo ha hecho, por favor, lo realizamos, entonces entramos acá, miren, sencillo, ¿no? O sea, no es fácil también, entramos aquí, aquí pues, igual, leemos el cuestionario, lo que tiene, dice, intentos permitidos, 5, duración, una hora, y para probar, hay que tener una nota superior a 70, pues de 100 puntos, que serían más o menos 10, 11 respuestas positivas, afirmativas en su cuestionario, ¿listo? Entonces vamos a verlo, cómo está este cuestionario, y vamos a repasarlo conmigo, si ya lo hicieron, por no ningún problema, solamente lo repasamos, si no lo han hecho, recuerden que está habilitado esta vez, hasta el 5, este es un poquito más complejo, ¿listo? Bien, entonces tenemos la primera, disculpen chicos, un poquito mucho de un instante, y aquí les saca el dedo, dice, de las preguntas 1 a 5, on questions 1 to 5, select from the options, the most appropriate order, of the given scrambled sentence, las preguntas 1 a 5, seleccione la respuesta más apropiada, de la oración que está en desorden, chicos, aquí esta oración, ustedes pueden ver que hay un grupito, de palabras, y esas palabritas están en desorden, ¿ok? ¿Cuál es el cuento nuestro? ¿Cuál es lo que tenemos que hacer? Las debemos corregir, ¿vale? El orden del que escojamos acá, pues tiene que ser el orden correcto, ¿ok chicos? Entonces el orden del que escojamos, debe ser el orden correcto, ¿ok? Ya me están respondiendo en el chat, ¿no? Muy bien, ¿no? Es que no puedo ver acá, porque estoy en el cuestionario, pero pues si alguien me quiere decir, perfectamente. Entonces, chicos, les repito la, digamos que les repito, muchachos, la orientación, miren, aquí tengo un grupo de palabras, y las palabras están desordenadísimas, ¿no? Entonces tengo que escoger yo acá, la que esté en orden, la que me dé orden al grupo de palabras que tengo arriba, como denuncia, como denunciado principal. Dice, entonces, la oración tiene que ser más o menos así, lo siguiente, ¿no? Tom es el más aventurero en el grupo. ¿Cómo digo eso en inglés, chicos? ¿Cómo digo Tom es el más aventurero del grupo, señores? ¿Cómo diré eso en inglés, chicos? ¿Cómo digo eso en inglés, pero creo que por acá no estaban respondiendo. La B. No, señora, la B no es. Ay, perdón, sí. A ver. Ay, caramba, es da. Tom es el más aventurero en el grupo. Esta es la correcta, chicos, de la pregunta 1, o de la actividad 1, la opción correcta es la A. No se olviden de eso, por favor. Bien, vamos con la siguiente, la number 2. Chicos, dice así, bueno, tengo que organizar lo siguiente, ¿no? Dice, yo, materia, más, matemáticas, aburrida, para. Entonces, tengo que organizar, matemáticas es la materia más aburrida para mí. ¿Cómo decimos eso en inglés? Boring es aburrido, por si acaso, boring aburrido. For me, es para mí. Como decimos, matemáticas es la materia, sabio es materia. Más aburrida para mí. ¿Perdón? ¿Pase? Mathematics is the most boring, excelente. Mathematics is the most boring subject for me. ¿Qué me dijo? ¿Igual Juan? ¿Juan Carlos, sí? No, no fui yo, fue otro compañero. Ah, fuerte. Ok, gracias. Ok, entonces, eso es bien. De la 2, siión correcta la B, chicos, vamos con la 3. Dice, igual. O no. Entonces, tengo que organizar lo siguiente, más o menos. Dice, comida rápido, comer mejor, vegetales. Entonces, la oración tiene que decir, comer vegetales es mejor que comer comida rápida. ¿Cómo decimos eso en inglés? Comer vegetales es mejor que comer comida rápida. Fast food, comida rápida, better es mejor. A ver, ¿cómo diríamos eso? La D, profe. La D, excelente. Uy, esos chicos están, no, ¿qué hago yo acá? Nada, miren. Chicos, excelente. Eating vegetables is better than eating fast food. Eating vegetables is better than eating fast food. Comer vegetales es comer comida rápida. Bien. De la 3, la opción correcta es la D, muchachos. Excelente, muy bien. Bien. Bien, chicos. Vamos con la number four. Esto es muy chévere, miren, ¿no? Dice, tengo que organizar living, vivir, in, countryside, que es campo, city, ciudad, no, no, ser, ruidoso, living, vivir. Entonces, tengo que decir, vivir en el, vivir en la ciudad es más ruidoso que vivir en el campo. ¿Cómo decimos eso en inglés, muchachos? Vivir en la ciudad es más ruidoso que vivir en el campo. Es más ruidoso que vivir en el campo. teacher, no sé. La C, living in a city is nicer than living in the countryside. Living in a city. La C está más organizada. A ver, vamos con la living in a countryside is nicer than living in the, vivir en el campo es más ruidoso que vivir en la ciudad. ¿Será eso correcto? Vivir en el campo es más ruidoso que vivir en la ciudad. ¿Será eso correcto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Perdón? La B. Es la B. La B. Living in a countryside. Living in a countryside. ¿Verdad? Entonces, señores, de la 4, la opción correcta es la B. Muy bien. Excelente. Let's go. De la 4, la B. No lo olviden, por favor. De la siguiente, chicos, de la number 5. Dice, la 5. Tengo que organizarlo, sí. Esa es muy fácil. Miren, los tréboles de 4 hojas, four leaves gloves, son tréboles de 4 hojas. Tengo que decir, son las plantas más difíciles de encontrar. O las poco comunes de encontrar. ¿Cómo diré eso en inglés, muchachos? ¿Está, profe? A ver, four leaves gloves are the most uncommon plans. Excelente. Four leaves gloves are the most uncommon plans. It's fine. Chicos, de la 5, la opción correcta es la A. Muy bien. Excelente. Excelente. La number 6 dice, aquí tenemos que complementar, ¿vale? No tenemos que organizar, es que complementar. Entonces, desde la 6 a la 10, tenemos que complementar la oración que ahí nos coloca. Es así, chicos, de las preguntas, un cuestion 6 to 10, select from the options, the most appropriate to complete the sentence. La oración es simple. The movie you recommend to me was very, la película que tú me recomendaste, era muy interesting, interested. ¿La B? ¿La B interested? No. ¿Cómo decimos interesante en inglés? Ah, interesting. Ah, interesting. Muy bien. Entonces, chicos, de las 6, la opción correcta es la A. No olviden. No interested es interesado. No, interesting no existe. Y las dos últimas están mal escritas, gramaticalmente no están bien escritas. Entonces, chicos, la opción correcta de la 6 es la A. Very good. Let's go to the number 7. Vamos. La 7. Dice, I really felt, I felt really when I saw her again, I thought I couldn't see her again. Yo me sentí realmente, ese tonic es como asombrado, ¿no es cierto? Yo me sentí realmente asombrado cuando la volví a ver. Yo creí que nunca más la volvería a ver. Entonces, como digo, asombrado, muchachos. Ese sí es atonis, ¿no? Atonis. Atonis. Sí. Ese es asombrado, abrumado, asombrado, ¿no? Sorprendido poder hacer también. Entonces, chicos, de la 7, la opción correcta es la B. Muy bien. Y vamos. Dice, esta es muy sencilla, miren. ¿Cómo decimos pensé en inglés? ¿Cómo decimos pensar? Think, ¿no es cierto? Y el pasado de think, ¿cuál es? Es thought. Entonces, yo voy a decir acá, I thought about you last night. Yo pensé en ti la noche anterior, o la noche, ¿no? I thought about you last night. Yo pensé en ti la noche anterior. I thought about you last night. La opción correcta. O el pasado del verbo think es thought. Entonces, chicos, ahí está la opción a, es la opción correcta en la 8. Muy bien. Vamos. Sigamos, chicos. Dice así. Este es, este compone de dos. Entonces, aquí tenemos, Sánchez, estaba comiendo anoche, o anoche, cuando alguien tocó la puerta. ¿Cómo digo es en inglés? Como digo, Sánchez estaba comiendo. Sánchez estaba comiendo. ¿Cómo decimos es en inglés, muchachos? La aprof. ¿Estaba? Estaba. ¿Cómo decimos estar en inglés? ¿O estuvo? La C, profe. La D. Ah, no, la D, la D, la D. La D. Ajá, dice, sí, correcto. Sally was eating dinner last night when someone knocked on the door. Sally estaba comiendo cuando alguien tocó la puerta. Entonces, chicos, de la 9, la opción correcta es la D. Muy bien, excelente. Y, muchachos, la última es igual que la anterior, ¿no? Dice así, sí, espacio, ella estaba tomando leche cuando alguien la hizo reír. made her laugh, made her laugh. Ella estaba tomando leche. ¿La D otra vez? La D, no, estaba. ¿No? She was drinking. ¿La B? La B, excelente, muy bien. She was drinking milk when someone made her laugh. Made her laugh. cuando alguien la hizo reír. Ella estaba, se ve que se atoró, ¿no es cierto? Ella estaba tomando leche cuando alguien la hizo reír. Muy bien. Repitámosla para que lo hagan bien este cuestionario, así como la anterior. Y después vamos a la reading comprensión. Chicos, de la 1, la opción correcta es la A. Muy bien, para que lo tengan presente. De la A a la C. Muy bien. De la 3, chicos, la opción correcta es la D. De la 4, la opción correcta es la B. La B, la B, de banana. La D. De la siguiente, de la 5, la opción, caramba, disculpen. De la 5, la opción correcta es la A, for lips close. De la 5, la A. De la 6, la opción correcta es la A. That's interesting. O sea, la A. De la 6, la A. De la 7, chicos, la opción correcta es la Tornish. O sea, la B. de la 8, la opción correcta es thought. O sea, la A. I thought about last night. De la 9, muchachos, la opción correcta es la D, debido. She was drinking, perdón, she was eating. Dinner last night when someone not going on. Y de la number 10, muchachos, la opción correcta es la B, was drinking. ¿Listo, chicos? Bueno, hasta ahí cómo vamos. ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? ¿Sí estamos bien en el cuestionario, en los dos que hemos hecho hoy día? ¿Sí, muchachos? ¿Estamos bien? ¿Yes? Oh, ok. Entonces, chicos, vamos a hacer dos de la comprensión lectora, como lo hicimos en el cuestionario pasado, para que ustedes puedan ver cómo es muy sencillo. Este es más sencillo que el anterior. ¿Listo? Es un poquito más fácil que el anterior. Bueno, la lectura es esta, miren, dice así. Dice, hello again, I'm welcome. A ver, me ubico, me ubico bien acá. A ver, ahí está. Listo, dice, hello again, I'm welcome to my travel blog. My trip is almost over. Now I'm back in Balboa to catch my flight tomorrow. Hola de nuevo, y bienvenidos a mi blog de viajes. Mi viaje está a punto de terminar. Ahora voy de regreso a Bilboa, para tomar mi vuelo mañana. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice? Eso es lo que dice el primer pará. Siguiente, dice, yesterday I went to the Guggenheim Museum. I think it shows interesting collections, interesting collections, modern art. I look at paintings by European and American artists of the 20th century. Dice así. Ayer yo fui al museo de Guggenheim, y creo que muestra, y creo que muestra una colección de arte moderno muy interesante. Yo miré pinturas de artistas europeos del siglo XX, y americanos, y aquí por cierto caso, ¿no? Dice ahí. Yo miré pinturas de artistas europeos y americanos del siglo XX. They were in a building that is a masterpiece of architecture. Ellos estaban en un edificio que es una obra maestra de la arquitectura, in my opinion, The building is stone, metal and glass. El edificio está hecho de piedra, metal y vidrio. Las paredes de vidrio, the glass walls, connect huge stones, huge stones, huge stone blocks. Las paredes de vidrio se conectan con un, con bloques de roca gigantes. They have all, they have all metal roofs, that looks like a stone. Y ellos tienen, y estos tienen, un techo de metal que parece un domo. ¿Listo? Vamos a ver qué dice la pregunta 1. Dice, ¿qué oración está en tiempo pasado? ¿No? ¿Qué oración está en tiempo pasado? Aquí dice en teleparéntesis, hay más de una respuesta, o sea que esta es la más fácil, ¿no es cierto? Y aquí puedes poner cualquiera. I think esta no está. La ve si está, ahí cuenta, este es lo bueno, es en pasado. Lo que hará, ese es mi D, este también está en pasado. Chicos, ustedes pueden explicar entre la B y la C, y cualquiera de las dos estaría bien. ¿Listo? De la 11, la B y la C está bien, son opciones correctas. Muy bien, vamos con la 2. La 2 se dice, esa sí es para ustedes, ¿saben? Dice así. Recuerden que quien escribió el blog, se llama Lucy, ¿no es cierto? Que es una chica que anda viajando por todo el mundo. Y en este fin de semana, pues se fue a Guggenheim, ¿cierto? Al museo, a un museo que tiene el nombre de Guggenheim. Ese nombre es claro. Ustedes saben interpretar la lectura porque es una comprensión. Entonces vamos a saber fácilmente cuál es la opción correcta. Entonces chicos, dice, based on the text, choose the correct option. Lucy went to America yesterday. Lucy fue a América ayer, muchachos. Estaba en América. Según la lectura, no, falso. Ella estaba en Europa. Exacto. Y además viene ese museo, ¿no es cierto? El nombre de ese museo, además. Con el nombre del museo, me doy cuenta de que no estaba en América, estaba en Europa. Guggenheim Museum. Eso es Europa. Y la última. Entonces chicos, de la 12, la opción correcta es falsa, false. Y vamos a hacer la última, que es la 13, para que ya ustedes no se preocupen por este cuestionario. Dice, muchachos, based on the text, choose the correct option. Basados en el texto, escoger la opción correcta, chicos. Dice, she is in Portugal, ella está en Portugal. Ella está en Portugal. ¿Verdadero? ¿Verdadero? O estaba de regreso a Portugal. A ver, ¿qué dice? Según la comprensión, eso es comprensión electoral. Sí, chicos, ella no estaba en Portugal. Ella iba, iba a coger el vuelo para regresar a Portugal. Estaba en Guggenheim. No sé qué queda en Europa, para que no se quede en Alemania. Entonces, chicas, chicos y chicas, esta opción es falsa. Listo, pues ahí les quedan dos únicamente, para que ustedes puedan, muchachos, y la última, algo sencillo también. Para que ustedes puedan ya hacer sus cuestionarios, este fin de semana, si quieren, recuerden que están habilitados hasta el día 5, domingo 5 de este mes, tienen toda la semana para hacerlo, chicos. Pues, la idea es que los hagamos, así que yo les subo la grabación, Dios mediante, mañana subo la grabación en Sayuna, y ya les envío la grabación también de la última evidencia que miramos, que fue las dos evidencias pasadas de la entrevista virtual, y también la evidencia de la crónica, ¿vale? Que son las dos que tenemos que seguir. Chicos, hasta ahí tienen preguntas, todo está claro, cómo les pareció la sesión, ustedes saben que estamos atrasándonos, que por problemas de comunicación que no puede estar con ustedes, pero chicos, la idea es que lo hagamos lo mejor posible, muchachos, y pues que tratemos de superar este impasse que tuvimos, ¿no es cierto? Chicos, ahí tienen, hasta ahí tienen preguntas. ¿No hay ninguna cuestión, muchachos? No, ninguna. ¿Seguros? Bueno, entonces muchachos, pues les agradezco por haber asistido a esta formación. Yo no me despego de ustedes hasta que quedemos al día, pues voy a estar molestando toda esta semana para dejarles a, yo creo que quedemos al día con esa guía número tres, y pues bueno, los voy a estar molestando también, ya sea bien, sea bien el día jueves o el día viernes, porque tenemos también formación esos días, ¿ok, chicos? Ya sea jueves o viernes. Disculpen, disculpen, pues yo sé que es un poquito pesado, pero pues nos toca trabajar, ¿vale? Yo estoy aquí para apoyarlos, para ayudarlos, para guiarlos, y la idea es que trabajemos, ¿vale? Trabajemos y dejemos todo esto al día. A mí no me gusta pues que estemos atrasados, porque después llegamos a la siguiente fase, y tenemos que devolvernos y hacer guías y hacer actividades de otras guías, que eso es muy complejo, yo queremos, quiero que lleguemos en mayo la próxima semana ya completamente al día. Si ustedes se ven, chicos, si ustedes se ven que están muy sobrecargados con bilingüismo, me dicen, y ahí miramos cómo ampliamos los plazos, ¿vale? para darles un poquito más de tiempo, y por mí no hay ningún problema, yo ya hablamos con la instructora y miramos cómo pueda, ¿listo? No se asusten, no se preocupen, la, esta es una formación diferente, yo no quiero rajarlos, no, yo quiero saludarles para que logremos superar las evidencias que tenemos por acá, ¿vale? Entonces, yo les subo la grabación del día viernes hoy día, y la de hoy día, se la subo mañana para que ustedes tengan presente cómo hacer los dos profesionales, ¿listo? Chicos, buena, ¿no? Bueno, si hay preguntas, por favor, todo oídos. Yo, teacher. Sí, señor. Mira, lo que pasa es que yo, la verdad, no he subido ninguna evidencia, no sé si esas evidencias en la nueva plataforma salen para poderla subir, o eso ya quedó en territorio. No, es que de la, de la, de esta transversal solamente hemos hecho tres evidencias, de la transversal de bilingüismo. Ah, pues, Juan Carlos, sube a la, sube a la, del anterior, del anterior también, creo que me queda como uno o dos. De la, Juan Carlos, de la anterior guía, la guía número dos, eso lo hicimos en, lo hicimos en territorio, y creo que si no estoy mal, si mal no recuerdo, hicimos únicamente tres evidencias, y de esta nueva, de esta nueva plataforma, en serio, vamos haciendo dos, dos que son, la entrevista virtual, y la crónica, y hoy día decimos los dos cuestionarios, el día viernes, yo hoy día cuadro, no hoy día cuadro, hoy día el horario, yo los espero el día jueves, o viernes, para hacer otras dos, ¿vale? tú verla subiendo, y verla subiendo, y ahí no pasa nada, tranquilo, y cualquier cosa, pues nos vamos diciendo, y vamos viendo cómo va. yo te escribo por el internet, sí, por WhatsApp. Vale, 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 tú verla subiendo, ¿vale? Vamos al espacio, yo sé que estamos trabajando como, pues, estamos corriendo prácticamente, la idea no se hace, la idea es que trabajemos normal, por eso yo les decía, que si quieren más tiempito, nos extendemos, el tiempito, y no hay ningún problema, ¿vale? Para que lleguemos, a la siguiente guía, a pase salvo, con esta guía, que estamos trabajando, ¿listo? ¿Listo Juan? Ok, thank you. Tú eres excelente, hoy día me, hoy día me participas, si la próxima, si el viernes participas, jueves o viernes, que hagamos sesión, participas como día, te quito una vida, ¿vale? Ah, listo, perfecto teacher. De las que tú debas. Thank you very much. Y para sí, para que te animes, y para que vengas. Eso chicos, bueno, y así con los demás, si participan, yo, es que chicos, yo no he podido trabajar bien con ustedes, porque yo tengo unos juegos, tengo unos concursos, pero pues como estamos entrasándolos, no he podido. Ya veo el jueves, o viernes, que participemos, que interactuemos, como hacer un jueguito, un concurso, para que ustedes se vayan, vayan bien a tono, con a tono. Mi traslado es bien chévere, los cuantos, es muy chévere, es muy dinámica, ya me gusta trabajar con audios, con videos, con plataformas, con IAS, con inteligencia artificial, sino que chicos, de verdad que pues con todo esto, pues no le he podido hacer como yo esperaba hacerlo, pero no se preocupen, que ya vamos a quedar al día, y después vamos a ver como ya trabajamos mejor. Si quieren más tiempo me dicen, no duden en escribirme, si me demoro en responder chicos, es porque tengo muchas fichas, muchos aprendices por contestar, les contesto después, o al día siguiente, o en la noche, cuando me pongo a trabajar, y ahí estoy pendiente de ustedes, ¿vale? No se preocupen, nos vamos trabajando, la idea es superar estas cuatro evidencias que nos restan, dos que nos restan. Chicos, para mí no es más, muy buena noche para todos ustedes, Dios los bendiga, gracias por estar acá conmigo, les agradezco un montón muchachos, que estén muy bien, nos vemos jueves o viernes, ya les paso el link por acá, si es mejor pasárselos por acá, por Whatsapp. Dios los bendiga chicos, y me cuidan mucho, que estén muy bien. Chao. Gracias por estar aquí, bye bye. Bye bye everybody. See you later, have a very good night. Take care. Bye bye.